Allá está Rich Quedó huérfano siendo pichoncito Y lo fui cuidando hasta que aprendió a volar Todas las mañanas se espera con sus amigas En el árbol Y de algún modo se siente El anfitrión Yo les tiro semillas Ahí está una picasuro Que son unas palomas más grandes Casi como gallinas Y él está allí De algún modo es el dueño de casa Lo hermoso es que sabe compartir Sabe cuál es La función de ser dueño de algo La función de ser dueño de algo Enseña una paloma Es tenerlo Para compartir La función de ser dueño de algo La función de ser dueño de algo